Así está la vara, fíjate. Sí, sí, por ahí, fíjate. Bueno. Ay, ¿cómo va la chanza? Uy, sí, es que tengo un filo. Bueno, chao. Tenis, con usted toda la vida, hay que chusearlo. Qué pereza. No se acabó, ya le llego. ¡Oh! ¡Pura vida! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué buzote que es! A mí me gusta andar siempre chañadito, ¿verdad? Claro, me extraña. ¿Se han dado cuenta qué tuanis que es cuando hablamos a lotico? Don Alex, dígame que usted tiene aquí algo para bajar el mondongo entre todas estas plantas. Sí, claro, hay un montón de plantas para, de hierbas para bajar el mondongo. Cuando las tomo, bajo el mondongo. ¿Y qué es el mondongo? Vamos a preguntar. Este es el que tiene uno dentro del estómago, ¿verdad? De adorno. De adorno, sí. Qué sé yo, hay mondongo de pretina, varios tipos y se usa generalmente para hacer sopa y todo eso, ¿verdad? Ese es el mondongo. Hay de, bueno, pretina y mondongo corriente. El mondongo es una de las más ricas comidas criollas de Costa Rica, pero también, dice uno, qué mondongazo tiene. El mondongo es, es burundanga y burundanga es un poema que Bernabé le dedicó a Buchilán. Se atribuye que uno de esos tiene un poquito aquí de pancito, si yo tengo, no es claro, ya casi a los 57 tiene un poquito de mondongo uno. Qué increíble, Giovanni, vea, es que vea, esta foto, cuando estaba joven, no, es un macarro, soy un macarrón, increíble, ah, yo no veo ahora, vea, yo con estas edades voy al gimnasio, pero vea, nada, que uno logre endurecer ahí. Vea, vea esta foto que tengo aquí, vea, ya, oiga, ya hubiera deseado usted tener este cuerpo que tenía yo a los 25 años. Pero, Giovanni, ¿en serio usted es usted? ¿Y qué hizo todos esos músculos? Ah, sí, los cambiaste por un mondongo, ¿verdad? ¿Cuál mondongo? Está loco usted, oiga, esto es, esto es mondongo, eso sí, eso que tengo yo, tengo que ver si usted puede hacer eso que le hice yo a usted, esto es un músculo de reposo, a mí no me sobra nada, ¿cuál mondongo? ¿Qué está hablando? También uno oye que la gente dice, huepucha, qué mondonguera, ah, se agarran y dice, estás, qué montón, qué mondonguera se tiene, hueón, cosas así, ¿verdad? En El Salvador no existe el mondongo. Sea hombre o mujer que se le salen las llantitas y los rollitos ahí. Tiene gorditos, sí, llantas, ya me acordé, llantas que le llamamos, sí. Yo no tengo mondongo, yo voy a ejercicio, sí, que el mondongo no me gusta. Ya, eso cuesta mucho, quítalo, pero tal vez haciéndose una dieta uno, tomando algo, ya a uno le pasa. Ah, ese mondongo, sí, a bárbaro, ese mondongo sí le da guerra a uno, uno toma esto, toma el otro y a ver cómo hace, corre, hace ejercicio, hace dieta, baja, todo menos el mondongo. ¿Cómo estás, baby? Pero, Rafa, hace cuánto que no nos vemos, ¿y qué se hizo su mondonguero? Baby, ¿vos sabes que ya uno ha entrado en los 30? ¿30? ¿No eran 42? Bueno, sí, pero es que ya yo me siento más joven y todo, por tanto ejercicio, ¿verdad? Y de ahí, tiene uno que empezar a cuidar, si llegamos a las 5 de la mañana, ya estoy corriendo todos los días, 20 kilómetros. Pues qué bueno, Rafita, me alegro por usted. Bueno, baby, te dejo porque tengo que seguir corriendo, qué gusto verte. Si Rafa, que era un gran vago y comía puras cochinadas, pudo, yo también mañana salgo a correr para bajar este mondongo. Hacerlo es facilísimo, pero quitarlo es muy difícil. ¿Y a usted le gusta la sopa de mondongo o solo de alguien o qué? Ah, no, sí, claro, pero de mi casa. Yo la hago como el mondongo, todos los olores se derechan a la sopa y como ese jarrete, eso no le echo porque no me gusta mucho la grasa. Le pongo, bueno, la salsita y le pongo, puede ser papa, casi que solito. Sí, queda rico. No. Gracias por ver el video.